Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Infinite Warfare Y este vídeo, pues bueno, tenía pensado en cuanto he visto que han metido nuevos modelos en Infinite Warfare, nuevas armas Nuevos modelos, mejor dicho que nuevas armas, pero bueno, al fin y al cabo las armas van a ser diferentes, van a tener diferentes jugabilidad Quería hacer directo, pero cuando estéis viendo este vídeo, hoy tengo el día super liado y digo, mira, pues tengo unos cuantos aquí con los Duty Points Tengo 2500, habré puesto la White Hand en la izquierda para que podáis ver bien los Cryptos y los Call Duty Points que tengo Vamos a abrir unos cuantos Mitros, voy a abrir primero esto y luego si veo que sale algo más, o sea, o no sale nada, pues compraré unos cuantos Cup Points más Y veremos a ver qué sale, vale, os explico un poco lo que han metido para los que no estéis muy al tanto Y es que han metido la colección Mark II, ¿qué significa esto? Vale, aquí tenemos todos los modelos épicos, legendarios, raros de todas las armas Todos los modelos, evidentemente los que se consiguen por equipo y facciones, no están aquí metidos, si no me equivoco Efectivamente, no están metidos Wodomaker, así que no, el resto puedo confirmar que no Pues lo que hace este modelo, como bien estáis viendo a la derecha, es que le da un 15% adicional de PX por baja Ya no sé si esos PX serán para la racha o un 15% extra para la puntuación final de la partida para poder subir nivel más rápido No lo sé, puesto que aquí no lo especifica demasiado bien, pero me interesaría que me saliese algún modelo MKII de todas estas armas que hay Al menos quiero uno para poder probarlo Y aparte han metido algún que otro modelo épico o más, no sé ya exactamente los modelos que ya estaban antes Porque como cada vez van metiendo nuevas armas, ya no sé en plan de esta estaba en el primer parche, esta estaba en el segundo No tengo ni idea, o sea, no tengo realmente ni idea de si hay armas, o sea, cuáles son de estas nuevas O cuáles son ya que estaban metidas en el juego Pero creo que esta era Ciclopean, esta es nueva, que dispara un rayo de energía concentrada Creo que me suena que también, no, porque esta solo hay una, esta también, puede ser esta, la Sentinel Puede que también sea esa nueva, dispara con una vertical de bala a costa de cadencia de disparo What? Qué guapo eso Y así vamos de pronto, creo que ya está Diría, no sé, se me trae una copetilla más Mira, aquí hay dos épicas, ya no sé cuál es de cuál Aquí también hay dos épicas, aquí solo hay una, es la última Y ya está, así que vamos a abrir primero estos 2500 Call of Duty Points A ver si tenemos suerte, sale algún arma épica que no tenga O sale algún modelo, algún modelo MK2 o del Mirage Ahora me lo da, ahí en su día no me lo daba, cabrón Pero no sé si realmente para que te salga el MK2 te tiene que salir el modelo antes O va todo en uno, también han metido nuevos camuflajes Uy, hippie, camuflaje hippie Nuevo emblema, nuevos camuflajes, de hecho aquí estáis viendo como tengo la bandera de Portugal Fusil de asalto, what? Camuflaje de la bandera de Portugal What the fuck? Lol, ahora bicharemos, bichare un poquito al final todo lo que vaya, todo lo que vaya tocando Pero no sé, han metido un montón de cosas ¡Ay! Ahí está, ahí está, MK2, MK2 Rack 9, Precision Strike Ahí está, vamos a probarla, vamos a probar qué coño hace la MK2 esta Vale, y aquí, aparte de ponerle así el camuflaje este tan chulo Nos lo pone justo al lado del modelo, justo debajo Pone Rack 9, Precision Strike MK2 Vamos a probar a ver si nos da Si es para los puntos dentro de la partida O si es, es que no lo voy a poner, bueno, venga, le pongo algún accesorio O si es para los puntos finales cuando se termine esa partida ¡Ala, chaval! ¡Qué guapo queda este camuflaje, eh! Está muy, muy chulo Está muy guapo Vale, vamos a pegar un tiro a ver si nos da O la 100 baja, o la 100 baja, ¿sabes? Los 100 puntos que debería... ¡Ay! Tengo aquí una duale, la gestión duale A ver si nos da los 100 puntos O nos da... vale, nos da 100 puntos Es decir, que la bonificación no es para dentro del juego la racha Sino que realmente es como lo especifica Pero bueno, como ya las traducciones de los juegos de los Call of Duty Hay veces que te dice una cosa y luego realmente es otra Como por ejemplo, daba a entender pues a un modelo de la River Que te dejaba pues paquetes de ayuda y que no era así Pues simplemente quería salir de dudas Para ver si los modelos MK2 eran para puntuación extra Dentro de la partida O si es puntuación de experiencia Como bien indica O sea, que está bien, bien traducido, está bien puesto O sea, que es experiencia extra Que nos vamos a llevar Pero un 15% es... es bastante, eh O sea, ahí donde lo piensas Un 15% por cada baja Es bastante, tío Vale, bien, pues vamos a seguir abriendo cajitas A ver si hay algún modelo externo Algún modelo aparte de esa... Mira, es el nuevo de la Kibar También se ve que están metiendo modelos comunes Que no solo son legendarios, épicos y demás Pero la verdad es que me parece bastante guay Ahí está, ahí tenemos otro Uy, madre mía, aquí lo cabe eso ¿Qué le pasa aquí a la vida? Lo que pasa es que, claro, ahora Este es el problema de estas variantes De estas nuevas armas Porque los modelos MK2 No se pueden craftear Es decir, eso solo se consigue en cajas Quiere decir que yo, por ejemplo Tengo el Big Brother Que sería el sniper épico del KBS El último modelo Bueno, el Heimerdinger El Heimerdinger ese también lo tengo Como se llame El otro épico, hay dos épicos del KBS Tengo los dos Pero si quiero Yo solo juego con el épico Si quiero que me consiga ese 15% adiccional de PX por baja Necesito que me salga en cajas En esa MK2 El modelo MK2, perdón En ese sniper épico Es decir, que no se puede craftear Y ese es un poco Putadilla Porque no hay ninguna manera de conseguirlo Si no es a través de caja Pero de momento llevamos dos También nos ha dado el SKBS Que me importa La verdad es que bastante poco Porque ya digo que voy a jugar Con el modelo Con el modelo épico, ¿no? O sea, me tocan ya los snipers épicos Como para ponerme ahora un sniper Ese me gusta Ese me gusta Es que además el camuflaje está muy chulo, tío O sea, es como Como una especie de ¿O acordáis del camuflaje áptico De Black Ops 3? A mí me recuerda un poco a ese tipo de camuflaje Vale, llevamos tres armas MK2 Me gustaría al menos que se haya algún arma épica Uy, qué chulo De hecho, ahora bicharemos también los camuflajes Y demás Y los emblemas Que también tengo un emblema de mierda Fíjate No, no me los puedo equipar Quiero eso Eso está guapo Y el licántropo ese Está decente A ver Oh Oh Colateral Un EBR What? Espérate Espérate que esto me interesa Espérate que Bueno, si es que está el bomber, ¿no? O sea, no creo que me coja Ante este modelo Que ahora los disparos de energía Atraviesa al enemigo Y al mundo El mundo, ¿sabes? Tú le disparas para abajo Y deja un boquete en la tierra Vale, bien Sí, está guay Pero es que teniendo el bomber Es que no voy a jugar con el Con el colateral O sea, está chulo el EBR colateral Si no tuviese el bomber Evidentemente jugaría con ese Con ese modelo que No sé Está bien el hecho de poder hacer colaterals A pesar de que tengo una actuación Con el EBR primario Con el EBR normal de serie Reino Unido Ametralladora Ligiana camuflaje No me va a dar el camuflaje A ver Sinceramente No me quiero meter en temas En temas delicados Pero No sé Me gusta la bandera de Uy, qué bien Bienvenido a un arma corta Camuflaje Ah, que también Ah, vale Que puede ser que el otro Que me haya dado No haya sido Un emblema Sino que haya sido un camuflaje Vamos a ver Unas cuantas Unas cuantas más Cajas Esperad un poquillo A ver Está ahí más ¿Qué es eso? Italia Fusil de asalto Camuflaje La hostia Me he quedado Me deja abrir esto Voy a comprar un poquito más De copo Eso no es para que hay muy arriba Pero vamos a ver Unas cuantas Pero eso sí Quiero que si has llegado Hasta este punto del vídeo Deja tu manita arriba Que estoy dejando aquí Los dólares Y no veas No veas Vale He metido 5.000 Call of Duty Points más No los voy a abrir todos Pero sí que vamos a abrir Unos cuantas Depende de lo que vaya saliendo Y a ver A ver si sigo Requemando O si me digo Stop it DMR What? Snapfraud Ese es nuevo ¿Eso qué es? What? ¿Qué es eso? Tío Me están tocando una cosa La verdad que bastante curiosa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué hace esto? El daño ¡Hala chaval! El daño reduce temporalmente La velocidad del movimiento Del objetivo O sea que es como una especie De stun además Impresionante Y aumenta la velocidad Agachado Ojo sangriento Aumenta la velocidad Agachado A ver ¿Qué quiero ver esto? A ver Pero no entiendo Ah vale Es que Oye Pues no va lento Agachando O sea Yendo agachado A ver A ver si lo ralentiza Tampoco tanto ¿No? O sea Es más Tiene piso De que esta arma Es más Descripción Que luego Utilidad Creo yo Si que lo ralentiza Un poco Pero claro Esto sería para probarlo A ver cuánto realmente Te ralentiza A ti En primera persona A ver si puedo pegarle Un bot Ralentizarle Que el me mate a mi Dame un segundo Mátame ahora Vale Vamos a verla Aquí el canal A ver cuánto Le he ralentizado Ahí está Además está chulo Porque sale así Como Como un efecto Así de hielo En la mirilla O sea En la cámara Está guay Tío A ver A ver Quiero verlo De nuevo Le pego el tiro Y bueno Si que Si que Bueno Ralentiza Está guay Está curioso Este modelo Tío Está guay Me está gustando Este nuevo contenido Que han metido En el Infinite Warfare Y guay Ya estoy pensando En plan de Accesorio Cobra ¡Eh! Colombia Me voy a grabar Un video Jugando con el camuflaje De Colombia Tenedlo clarísimo Evidentemente Si me salen también De otros países De Latinoamérica Que según Copa de ilusión También jugaré con ello Y accesorio Cobra Válgame señor Que pedazo O sea Que locura De actualización ¿Eh? O sea Que locura De actualización Ya solo falta Antizombie Camuflaje ¿Por qué sale así? Ahora un momento De los camuflajes A ver A ver que polla Me está tocando A ver si esto va a estar guay O si me estoy emocionando Con los camuflajes Y luego lo voy a abrir Y va a ser una puta mierda Vale una tipe Que la falla Las fallas Que balas ¿Sabes? Las balas que fallas Te devuelven Lo he dicho otra vez más Las balas que fallas Te van a devolver Al cargador Lima Ahí está Bueno pues Fusil Otro Más cositas Más cositas Eso está interesante ¿Qué más me das? Dame una Una falla O de épica De esas ¿No? Joder la mierda La customización De los personajes Si yo le cambio el traje A mi personaje Y luego hago prestigio Y me lo reseté A todo Ya es que me da pereza Cambiármelo Me ha dado ahí una grizzly Que esa creo que también O no sé Si sería nueva o no Pero luego que tenerla No la tenía Vamos a seguir Abriendo cajitas Pero Wow O sea Me está sorprendiendo Gratamente El contenido Y me va a ir saliendo Las chispitas Y las chirivitas Naranjas Y digo yo ya está Algo Y bueno El camuflaje es muerte Joder otra vez No me de estos sustos Pantalla verde Esto Mientras sea pantallazo verde Y no sea pantallazo azul No hay problema Ahí está A ver Bueno me ha dado Dos épicos seguidos Arma corta Ojo de águila Vamos bichear Todo eso Ahora Vamos a dejarlo en 2500 Cos points O en 1400 Algo así No he mirado Cuanto Tengo Ahí está Voy a seguir A ver si sale Coño Dame algún MK2 más No me ha dado 3-4 Pero quiero más Give me more Give me more Terriada Fusil de asalto Camuflaje Eso está chulo también Es muy rollo iluminati Pero Pero está guay A ver Este va a ser Bueno voy a abrir este Y otro más Oh Una cabar Vaya Bueno me ha dado otra Pero esa no me interesa Demasiado Voy a abrir El último El último suministro Y me quedaré Con 2500 Cautos de points Si veo que el vídeo Es realmente apoyado Si llegamos a 3000 likes En este vídeo Vuelvo a hacer un vídeo Abriendo O directo Abriendo más suministro Que hay un montón De armas De camuflaje Y un montón de cosas Que realmente me gustaría Me ha dado la grizzly Cuatro veces La francesa Tú te coges Ese camuflaje Y ya te están reportando Sin hacer nada más Vamos a ver Los camuflajes Que nos han ido tocando Desde el intendente Vale En los subfusiles Es que hay un montonazo Hay un montonazo En la urt 123 123 123 camuflajes 123 What Vale En los subfusiles No tenemos nada A ver En las pistolitas Si tenemos algo Algo chulo El ojo de águila A la chaval Que camuflaje Más guapo Que camuflaje Más guapo Tío Además Le queda súper bien A la hailstone Ahí con Con las plumitas De fondo Y aquí parcero A ver El tigre Espérate Vamos a coger Un modelo Un modelo Que no tenga ya grabado Encima Porque es que Si no No se va a distinguir Demasiado A ver El tigre Hostia El tigre Está muy guapo También El tigre Está muy muy guapo También Tengo algo más Tengo algo más Tengo algo más Uy Los franceses Uy Parece más En plan de Como los carteles Que tienen las barberías Que es la bandera de Francia Por ejemplo Y el observado Vale Sin más Sin más Voy a cogerme esta clase Que no tengo absolutamente Nada creado A ver Los fusiles Los hemos visto Vamos a ver los fusiles De asalto Que aquí nos han tocado Cosas chulas A ver Que hay por aquí El muerte Que es una mierda Una auténtica mierda De camuflaje Que hay por aquí 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 El de Italia Parece el de navidad Parece el camuflaje De navidad Que me tiran En el COS 4 La de Portugal Que lleva ahí el escudo También ¿Dónde está la de Colombia? Bueno Estos dos camuflajes Están chulos también Tío O sea Son muy sencillos Pero están Están chulos A ver ¿Qué más tenemos? A ver Te voy a dar a las ligeras Creo que aquí estaba La bandera de Colombia ¿Verdad que sí? Dime que sí Dime que sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver Está aquí El hippie Este no es nuevo Sí, ya estaba Primera sangre A la chaval Este está muy guapo También Vale, vale ¡Ay! La de Colombia Tío Pero que fea La han puesto ¿Verdad? O sea Con lo bonita que es la bandera de Colombia Así puesta en horizontal Me la pone así en vertical Y repetía Igual que la de Italia O sea Que realmente queda un poco chula Pero os prometo Que si me van saliendo Además Vamos a ver de qué más países hay Está México por aquí España Bueno, la de Reino Unido Fíjate que la de Reino Unido Se escurra más la de Reino Unido Que la de Italia Y la de... A ver, de países está Argentina Eh... 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 España Y... Ah, bueno Ya no sé si alguna de estas Será en plan también De países Espero que le hayan cambiado el nombre ¿Degoñador? ¿Qué pido? ¿What? Qué raro, tío Pero madre mía Que yo creo que Se han hecho una sacada De actualización, eh O sea Yo creo que realmente Se le han marcado Este es la materia oscura De los pobres Se le han marcado ¡Oh! Y una hiena Este está guapo también Le queda guay, tío Pero yo creo que ¡Ustia! Este es como una materia oscura, tío ¿Qué cojones? Este está muy guapo, tío O sea Buah, chaval Es que tengo que enseñaros Todos estos camuflajes En vídeo Esto es una mierda Porque de verdad O sea Desde mi punto de vista Creo que se le han marcado Que flipa Con todo el contenido Que acaban de De meter El lima este Horrible ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en las escopetillas? ¿Tengo algo nuevo? No, las escopetas no Y creo que me queda ya solo Ah, las clásicas Que no me han dado nada O sea que Relay ataca Y se ve ahí No sé qué En el cuchillo no queda bien Porque este me lo he desblocado En el cuchillo Pero no tengo nada más Pero Impresionante Impresionante La cantidad de cosas Que han metido En serio Increíble Así que Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Espero que lo apuntéis Positivamente Y ponerme en los comentarios De todo lo que me ha ido saliendo En el vídeo Vamos a hacer aquí un repaso De la MK2 Que me han salido Tenemos una Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Bueno, cuatro armas de MK2 Ponerme en los comentarios Con qué os gustaría Que enseñase antes Un vídeo Ya sea con el camuflaje De Colombia Si queréis Que juegue con esta Pistolita de mierda O con lo que queráis O con la Precision Strike Precision Precision No, eh Con la Precision Strike O con lo que queráis Ponérmelo en los comentarios Que cogeréis el comentario más votado Y jugaré Con lo que vosotros Hayáis decidido Así que gente Espero que hayáis disfrutado el vídeo Y nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete!